Se que hemos jugado con esmero, ambos corazones este duelo. Se que hará un empate no es consuelo, después de tantas horas de tablero, yo he jugado más de lo que quiero. Tú prefieres que haya una revancha, yo saldría pitando de la cancha, por el simple miedo de perder, pues este cobarde suele ser. El tonto que al juego se engancha, he comprado espinilleras, he trucado las canastas. Dije por favor que basta y tú hiciste que siguiera. Ya posté mi última carta, tú querías que la perdieras. Esto del querer me cansa más si pierdo la carrera. Podríamos cambiar la puntuación O apagar los marcadores Podríamos los dos ser ganadores Y celebrarlo en la habitación Ojalá Aquí ya no hay tripulación Estamos ganando a la deriva Aquí ya no hay patrón que escriba Ni mapas, ni trampas, ni cartón Es mejor bailar este mantón Así no habrá juez que prohíba He comprado espinilleras He comprado espinilleras He trucado las canastas Dije por favor Dije por favor que basta y tú hiciste que siguiera Ya posté mi última carta Tú querías que la perdieras Esto del querer me cansa más si pierdo la carrera Esto del querer me cansa más si pierdo la carrera Esto del querer me cansa Más si pierdo la carrera Gracias por ver el video.